En este video veremos cómo manejar los usuarios de tu aplicación. Aprenderemos a configurar el IdentityConfig y vamos a ver qué es el UserManager y cómo utilizarlo. Lo primero que vemos en pantalla es el HomeController y vemos que tenemos una variable que se llama estáAuthenticado que hace referencia a el valor isAuthenticated. Básicamente lo que sucede es que ASP.NET o mejor dicho desde el controlador se nos ofrece la posibilidad de obtener la información del usuario, al menos la esencial, yéndonos a la variable User, luego por ejemplo Identity y luego nos ofrece una serie de informaciones. Por ejemplo, nos ofrece obtener el ID del usuario actual. Claro, antes de estar obteniendo el ID del usuario actual, sería bueno saber si el usuario si quiere está autenticado. De ahí que lo primero que uno hace típicamente es utilizar la propiedad isAuthenticated, que te dice si el usuario está autenticado o no. Entonces, vamos a probar esto. Voy a coger el proyecto. Este es un proyecto nuevo que acabo de crear, el cual aún no es registrado en ningún usuario. Por tanto, lo primero que vamos a ver es que la variable es autenticado, es falso. O tiene valor falso. Como podemos ver, el valor de la variable es falso. Así que, lo que podemos hacer para solucionar esto, es simplemente registrarnos como usuario. Después de yo colocar unas credenciales válidas, entonces, ASP.NET MVC va a crear el usuario y va a buscar a ver si hay una base de datos creada por mí. Si no lo existe, lo va a crear. Ya hizo todo el proceso. Yo puedo ir a SQL Server ahora mismo a ver la base de datos que se creó para mí. La base de datos se llama Curso ASP.NET MVC. Y vamos a ver las tablas que se crean. Se crean varias tablas. Una de ellas es ASP.NET Users. En esa tabla se guardan los usuarios de nuestra aplicación. Y como puedes ver, tenemos el email, Felipe arroba ejemplo, que es que le corresponde al usuario que yo acabo de registrar. Entonces, yo estoy autenticado en este momento como dicho usuario. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a ver si esto es cierto. Vemos que la variable ahora de está autenticado es verdadero. Su valor es verdadero. Entonces, vamos a entrar en este bloque IF. Y vamos a ver que, como te decía hace un momento, identity nos permite obtener información del usuario. Entre esa información, podemos obtener el nombre del mismo. Este nombre, que está aquí, lo guardamos en la variable nombre de usuario. También podemos obtener el ID del usuario. En este caso, el ID es este string que estamos viendo acá. Para utilizar la función getUserId, debes de colocar esta directiva using en la parte superior de tu clase. También podemos obtener toda la información del usuario utilizando Entity Framework, por ejemplo. Al final, se nos ofrece, vía un DB Set en el Application DB Context, la posibilidad de hacer queries a la tabla de usuarios, como podemos ver a continuación. Yo acabo de hacer un query para traer toda la información del usuario recién creado. Tenemos su email, si su email está confirmado, su ID, etc. Toda la información que vimos hace un momento en la tabla ASP.NET Users. También, como te decía al principio del video, tenemos una clase que abstrae muchas de las funciones comunes que queremos utilizar con usuarios. Esto es el User Manager. La clase User Manager, como podemos ver, nos ofrece una serie de informaciones respecto a la configuración que tenemos en ASP.NET MVC con respecto a los usuarios. Como veremos en un segundo, vamos a ver ahora cómo crear un usuario de manera manual. Básicamente, para eso, utilizamos el User Manager con el método Create. Yo voy a crear este usuario, the username GabyLange2, email Felipe2. Y eso es absolutamente todo. Fíjate algo. Fíjate que vamos a ir acá a SQL Server y vamos a ver que el usuario está creado. Fíjate algo. Yo no dije db.savechanges. No dije guardar cambios en el application db context. Sin embargo, los cambios se guardaron automáticamente. ¿Por qué? Porque como puedes ver, cuando yo instancie el User Manager, yo le pasé como argumento el application db context. Esto hace que él, internamente, haga todas las operaciones necesarias para que lo que yo le pida se haga. En este caso, yo le dije, créame este usuario con este password. Y él automáticamente lo hizo por mí. Es decir, que él me ahorra el hecho de tener que estar guardando cambios y cosas por el estilo. Entonces, vamos a dejar de coger el proyecto y vamos a ver algunas de las funciones que nos ofrece User Manager, que no es solamente crear usuarios. Nos ofrece funcionalidades como agregar un claim, agregar password, agregar un usuario un role, como veremos en el siguiente video. Cambiar password, confirmar email, etcétera, etcétera, etcétera. Como puedes ver, hay muchas, pero muchas funciones las cuales el User Manager nos ofrece. Así que, hay que tener cuidado de no ponerse a reinventar la rueda queriendo hacer las cosas con el application db context directamente cuando tú puedes hacerlo con el User Manager. Por ejemplo, esto de buscar el usuario, buscar la información de un usuario, tú puedes hacerlo con Find by ID. Yo simplemente digo Find by ID y le paso el ID del usuario y eso hubiese sido todo. Y ya con eso obtengo nuevamente la información del usuario. Es bueno utilizar el User Manager porque, como te dije, nos evita tener que trabajar directamente con las tablas y lo hace todo por nosotros. Además que tiene unas ventajas que veremos en un momento. Antes de eso, yo quiero que veamos que también podemos hacer configuraciones con respecto a las reglas para permitir que un usuario ingrese a nuestra aplicación. O no, o mejor dicho, cuándo las credenciales que el usuario entra para registrarse son válidas. Por ejemplo, para yo crear al usuario que crea su momento, al inicio del video, yo tuve que colocar un password que tenía mayúscula, minúscula, números y símbolos. Sin embargo, esto a veces tú no lo quieres. Si yo quiero agregar flexibilidad a esa validación de password, yo vengo a la clase IdentityConfig. IdentityConfig que se encuentra en AppStart IdentityConfig. Vamos a darle doble clic y vamos a venir acá. Aquí ve, si vamos un poquito más para abajo, veremos que tenemos unas reglas de validación. Aquí nos dice, si por ejemplo, queremos que el email requerido sea único, o si el email es requerido si acaso. Yo podría decir que false. Entonces ya el email no es ni requerido ni único. Entonces yo permitiría que un usuario se registre con el mismo email para varias cuentas. Si yo no quiero esto, pues yo marco esto como true, o como verdadero. Aquí está la configuración del validador de password. Aquí me dice, por ejemplo, la longitud mínima requerida del password, que ahora mismo es de seis caracteres. Me dice, si requiere que el password tenga símbolos que no sean ni letras ni números. Si esto no me gusta, yo puedo cambiarlo. Me dice si el password requiere algún dígito, es decir, números del 0 al 9. Yo puedo cambiar esto también. Me dice si el password requiere minúsculas y mayúsculas. Si yo quiero también puedo quitar esto. Y esto hace que el password ahora mismo sea, la regla de validación del password sea bastante permisiva. Básicamente un password, como por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería un password válido. Tiene longitud de 6 y ya, eso es todo. Ha cumplido con todas las reglas. Ahora, si yo quisiera que eso no fuese así, entonces yo por ejemplo puedo colocar esto como true. Y ahora este password sería inválido y a lo mejor podría colocarle un punto al final. Y así sucesivamente, tú puedes jugar con esto y según tu necesidad, tú decir, si necesitas, según la naturaleza de tu aplicación, puede ser que necesites passwords más permisivos o más fuertes. Viendo más abajo, vemos que podemos configurar los lockouts de la aplicación. Esto se refiere al número de intentos que tú puedes permitir, fallidos, que el usuario haga antes de bloquearle la cuenta. Por ejemplo, si yo intento entrar a mi aplicación, a mi cuenta, mejor dicho, autenticarme y coloco el password de manera incorrecta 5 veces, entonces esto me va a bloquear la cuenta por 5 minutos. El tiempo está configurado aquí. El tiempo es de 5 minutos. El bloqueo de la cuenta será de 5 minutos con un máximo de intentos fallidos de 5. Luego de haber visto esto, también es importante pasarse por el account controller, el account controller que claro se encuentra en la carpeta de controladores. Y hay un método que yo quiero que veamos que es respecto a esto mismo del lockout, en caso de que sientas que en algún momento no te funciona. Y es que aquí, aquí está intentando hacer el login, usted está utilizando el sign-in manager, así como hay un user manager, hay un role manager, también hay un sign-in manager. Es básicamente la lógica del loggeo de los usuarios, te la abstraen y te la guardan en esta clase. Y aquí tú puedes utilizarla como tú entiendas. Y fíjate aquí que tú le pasas para validar el loggeo del usuario, el email, el password, un rememberme o recuérdame y el should lockout. Fíjate que por defecto está en falso, de manera que tú estás permitiendo una cantidad indefinida de intentos fallidos. Si esto no es lo que tú quieres, entonces tú colocarías esto como true.